Realmente me encuentro indignada por la burla que representa este informe de la Contraloría, porque es un informe netamente político, nada técnico, carece de sustento técnico, legal, viola claramente el debido proceso, porque aquí te he traído todos los descargos que hemos hecho, casi 16 funcionarios públicos, y nos responden en tres líneas. A ver si se puede ponchar, por favor. Tres líneas, en donde básicamente dicen que no hemos respondido a ningún argumento de la Contraloría, y además hay claras contradicciones en el informe respecto a sus conclusiones. Para comenzar, nos regresan al contrato original, que como toda la opinión pública conoce, ha sido deficiente al no contemplar la tasa de interés límite, y tampoco ponerle una fecha cierta al cierre financiero. Eso lo dice la propia Contraloría en un informe del 2014. Lo dice en el informe del 2014 que aquí tengo, en el punto 210 y en el punto 212, dice recomendar a proinversión poner fecha límite al cierre financiero, y en segundo lugar, ponerle límite a la tasa de endeudamiento, a la tasa de interés. Cosa que no se respetó, y que yo también le pido al Contralor que se incorpore dentro de los funcionarios que por omisión han incumplido con su labor de supervisión al contrato. Porque una vez que se aprobó el contrato, el vicecontralor, que hoy es el Contralor, él y sus funcionarios, omitieron la labor de supervisión. Claro. Para llamar la atención respecto a por qué nos incorporaron esas dos condiciones que ellos mismos observaron y que lo ratificaron en el 2016. Pero es cierto que está además recomendando regresar al contrato original, ¿no? Recomienda regresar al contrato original, que es lo más trágico, porque deja al Estado peruano en clara desventaja frente a un CIADI. Porque lo que está diciendo el Contralor es que ese contrato está bien diseñado. Y entonces yo responsabilizo al señor Contralor y a sus funcionarios respecto a este punto delicado que pone en una situación débil al Estado peruano frente a un eventual arbitraje. Ese es un tema bien importante que hay que recalcar. Básicamente, si me permite Jaime, han sido dos los cuestionamientos. Uno, que no se ha acreditado al acreedor permitido, al banco. ¿Y en qué se fundamenta la denuncia? En que no se llenó un formulario, que le denominan el Formulario 14, que es un formulario en donde básicamente lo que se especifica es la línea de crédito y las obligaciones financieras. Es un formulario que es imposible llenar, jurídicamente imposible, porque ¿qué banco te va a firmar un cheque en blanco? Sí, el gran problema del contrato es que no está acotado a la tasa de interés. Eso es lo que Goldman Sachs, en la carta que aquí te he traído, ratifica, señalando básicamente, nos manifiesta la necesidad que se efectúen ciertas modificaciones aclaratorias al contrato de concesión, principalmente a los anexos 14 y 23, relacionados directamente con la bancabilidad del proyecto. Carta Goldman Sachs. A ver si puedes explicar bien eso. Es decir, ¿el banco finalmente no aceptó financiar? El concesionario presenta al acreedor permitido a Goldman Sachs. Como parte de ello, lo sustenta diciendo que está en la lista de acreedores permitidos que están dentro del listado del BCR. Asimismo, se señala en la carta que acompaña al informe, acompaña la carta de Goldman Sachs, donde básicamente lo que pide es que se hagan las aclaraciones al contrato de concesión, sobre todo al anexo 14, que es lo que impide continuar con el contrato. ¿Y por qué? Porque ese anexo 14, básicamente lo que hace es que Goldman Sachs autoriza la línea de crédito, sujeto a condiciones financieras. Condiciones financieras que, como tú y yo sabemos, no eran parte del problema del contrato original. ¿Cuáles son esas condiciones financieras? La tasa de interés a la que se le iba a permitir al acreedor permitido financiar este proyecto. Ese era uno de los problemas grandes. Pero, perdón, ¿Goldman Sachs quería fijar la tasa de interés? Goldman Sachs, que era el acreedor permitido, iba a financiarle al gobierno peruano el proyecto a través de, digamos, de una tasa de interés de casi 22%, que era justamente una tasa que resultaba onerosísima al Estado peruano, cuyo equivalente en cuotas trimestrales que se iban a pagar durante 60 cuotas, daban un total de casi 500 y pico millones. ¿Los intereses? Los intereses eran casi 500 y pico millones. ¿De dónde sale el 22%? Porque la Contraloría no habla de 22% en ningún momento del informe, sino de 9.5 o algo así. A ver, tú tienes un modelo de contrato donde los cinco primeros años es la etapa constructiva. Luego viene la etapa de repago. La etapa de repago se da desde el año 6 en adelante, hasta el año 20. Durante 60 meses, cuotas trimestrales, se iba a devolver esa cuota. ¿Cuál era el gran problema? Que para la parte del repago sí estaba claro en el contrato que los intereses eran 7 más 2.5, que era un spread que está reconocido en la cuota de pago. Sin embargo, el contrato no dejaba claro la tasa de interés que se debía contemplar para la etapa constructiva, porque el modelo de contrato exigía que el concedente, el concesionario, pusiera los 265 millones desde el año cero. ¿Quién te pone durante cinco años gratis el dinero? O sea que claro, durante cinco años, eso iba a tener que capitalizar cada año. Entonces, cuando haces la tasa equivalente, ya no de los 15 años, sino de los 20 años, esa tasa equivalente es de 22%. Y entonces, claro, eso yo lo había escuchado y entendido, y por eso era obvio que ese era un financiamiento demasiado oneroso para el país. Ahora, eso no lo reconoce la Contraloría. Eso no lo desconoce la Contraloría. Y más bien ellos consideran que hay un perjuicio económico para el Perú de 40 millones de dólares. Es decir que el flujo de, finalmente, la diferencia entre lo que se hubiese pagado con el contrato original y lo que se hubiese pagado con la adenda es 40 millones de dólares más con la adenda que con el contrato original, pese al 22%. Eso es incomprensible. ¿Cómo lo...? ¿Cuál es la respuesta? Lo que hace, indebidamente, la Contraloría es tomar un modelo financiero teórico que fue trabajado por pro-inversión y que no está incluido en el contrato y que lo... y contra ese número que no estuvo al alcance de los postores, compara, digamos, a valor presente, cuáles eran esas cuotas trimestrales que se tenían que pagar a futuro, que el Estado peruano debía pagar a futuro, y lo compara contra los pagos de la adenda. Eso, al hacer la diferencia, se establece una pérdida de 40 millones. O sea, lo que hace, básicamente, la Contraloría es comparar un modelo económico financiero teórico que no existe para los postores versus los pagos que generarían la adenda. Y eso genera la diferencia de los 40 millones. Pero el BUEF incluso dice que, aun cuando se comparase, digamos, aun comparando con el modelo económico que tú estás diciendo, que es una cosa teórica que nunca entró en vigencia, digamos, utilizando la comparación correcta, la adenda número uno supera un ahorro estimado para el Estado entre 200... No, perdón. Pero incluso si tomamos como válida la comparación realizada por la Contraloría entre la adenda número uno y el modelo económico, corrigiendo la tasa de descuento, dice que la tasa de descuento que ha aplicado no es la correcta, corrigiendo la tasa de descuento, la adenda número uno generaría un ahorro en el Estado de 56 millones y no un perjuicio de 40 millones. O sea, incluso utilizando la propia metodología que ha usado la Contraloría. O sea, que aquí hay cuestionamientos muy serios a la manera. Hay cuestionamientos serios porque, además, la Contraloría pudo haber usado el informe de la CAF. CAF hace un análisis de mercado en donde estima las cuotas de pago, que eran básicamente de 12 millones, y cuando tú traes a valor presente esa cuota hoy, nos genera, respecto a la adenda, un ahorro de casi 56 millones. Esa era la forma mucho más objetiva de comparar cuál era el ahorro para el Estado. Ese ahorro pudo haber sido mucho mayor, como lo estima también el MED, dependiendo de los supuestos que se tomen. Pero la Contraloría toma un modelo financiero y hace estimaciones que carecen, además de sustento. Yo mandaría a los funcionarios de la Contraloría a seguir una clase de finanzas, porque de ninguna manera se explica la pérdida para el Estado de 40 millones. Y eso lo rechazo tajando. La clave del asunto acá está en esos cinco años en que no se paga, no se repaga. El repago del préstamo es recién en el año 6. Durante cinco años no se paga nada. Entonces, en esos cinco años, ¿por qué es que crece tanto la deuda? Porque ahí hay que capitalizar intereses. Así es, hay que capitalizar intereses. Lo que asume la Contraloría es que esos cinco años vienen gratis. O sea, que el banco tiene que poner los 265 millones desde el año cero y que durante cinco años no tiene derecho a cobrar ningún interés. Eso nadie te lo va a justificar. ¿Pero cómo es posible que la Contraloría pueda, digamos, ignorar una cosa tan elemental? Y además, cuando tú ves el análisis numérico que es difícil de explicar aquí a la teleaudiencia, tú dices, nunca han llevado una clase de finanzas los funcionarios públicos de la Contraloría. O sea, para mandarlos a hacer una clase de finanzas, porque no hay forma de explicar una pérdida de 40 millones de ninguna manera. Eso, que quede claro, y además dejan un mal precedente para las inversiones en el Perú. ¿Por qué? Porque en ningún momento la Contraloría rechaza que hemos alterado los factores de competencia. La famosa desnaturalización de la APP, que se sustenta en cambiar los factores de competencia, que son dos, el cofinanciamiento, y el otro factor de competencia era el porcentaje de reintegro. La Contraloría implícitamente acepta que no hemos cambiado ninguno de esos factores de competencia. Sin embargo, de manera arbitraria, saca un término que es condiciones de competencia y le da contenido. Dice que dentro de condiciones de competencia deberíamos entender el tema del cambio de la modalidad de pago, el esquema de pago, las garantías, cosa que deja en una clara desventaja al Estado peruano frente a cualquier modificación contractual al futuro. Porque mañana cualquier tema va a ser cuestionado por la Contraloría. O sea, mañana firmó otra modificación contractual y la Contraloría va a tener el derecho de intervenir para decir, bueno, eso que estás cambiando es una modificación contractual, es un cambio a las condiciones de competencia. Y entonces hay una arbitrariedad y una discrecionalidad de la cual se apropia la Contraloría, porque eso le corresponde al ente, al sector, y va a invalidar cualquier contrato. Eso es gravísimo. O sea, nadie va a querer firmar ningún funcionario público ningún contrato, porque cualquier cosa va a tener que ser cuestionado o podrá ser cuestionado por la Contraloría como cambio a las condiciones de competencia. Y no a los factores de competencia, que es el término correcto, y que en este caso de este contrato en particular han sido dos. El cofinanciamiento, que sigue siendo los 265 millones y que no han variado, y el porcentaje de reintegro del Estado peruano. Pero es el propio gobierno el que ha decidido rescindir el contrato. Mira, Jaime, este es un tema que hay que analizarlo con mucho detenimiento, sobre todo frente a las declaraciones de hoy de la Contraloría, que ponen al Estado peruano frente a una clara desventaja frente a un CIADI. Y yo calculo que ese es un tema que tendrá que analizar el nuevo ministro de Economía y el equipo de gobierno para no dejar en una posición desventajosa al Estado peruano. Ahora, tiene dos conclusiones el informe. La primera conclusión, la verdad que está muy mal escrita y no se entiende bien lo que quiere decir, ¿no? No se entiende nada del informe. Así es. Pero las últimas cuatro frases dicen, hechos que se originaron por cuanto funcionarios con su accionar han favorecido al concesionario, por cuanto no velaron porque se cumple el contrato de concesión para la acreditación del acreedor permitido y la normativa de asociaciones públicos privadas, permitiéndole la irregular suscripción de una venda. ¿Y si ustedes no velaron porque se cumple el contrato de concesión para la acreditación del acreedor permitido? Este es el oficio, Jaime, que te lo he traído. En el artículo 4739-2016, donde se le señala al consorcio, al concesionario, que Goldman Sachs cumple los requisitos establecidos en la cláusula 1.1 del contrato de concesión para ser calificado como acreedor permitido. Este es el oficio que dice, según la Contraloría no existe. Y como te mencioné, tenemos la carta misma de Goldman Sachs, donde dice, respecto al formulario 14, hay que corregir primero y precisar el contrato respecto a esta imprecisión de la tasa de interés, porque si no, nadie, ningún banco en su sano juicio, te va a firmar una línea de crédito en donde no queda clara cuáles son las obligaciones financieras. Entiéndase por obligaciones financieras a la tasa de interés. Claro, porque lo que la Contraloría dice, voy a leer, y la adenda fue suscrita entre el Ministerio de Transportes y el concesionario dentro de los tres primeros años de firmar el contrato de concesión sin que el concedente haya autorizado a un acreedor permitido, autorización que no pudo darse debido a que no se presentó el anexo 14. Consecuentemente no existía una oferta de financiamiento cierta al concesionario y por el contrario, el posible acreedor permitido expresó que no se comprometía a ello. Bueno, yo no entiendo nada, pero es... Lo que está diciendo es que el acreedor permitido está pidiendo la aclaración primero del contrato respecto a la tasa de interés, que es un problema que la misma Contraloría del 2014 y en esta gestión con Edgar Alarcón advirtieron en sus respectivos informes. Pero esto se presenta como si fuese una cosa muy negativa. Además el MTC... Es una formalidad que es imposible de cumplir frente a estas imprecisiones y vacíos de la Contraloría que, como te digo, el Contralor, cuando fue vicecontralor y su equipo, no advirtieron ni supervisaron una vez que se firmó el contrato. Sorprende ahora el entusiasmo y la minuciosidad que le ponen justamente al tema de la adenda. ¿Dónde está la doble... veo una doble moralidad? A mí, personalmente, el Contralor me incluye en el informe por haber omitido mi función de supervisión. Bueno, a él le pregunto, cuando fue vicecontralor, él y su equipo, ¿por qué no supervisó el cumplimiento adecuado del contrato de concesión? Hay que investigarlo también, ¿no? Porque nos regresa encima a un contrato que carece de esos dos temas. Carece de la precisión de la tasa de interés y carece del cierre financiero. Pero, además, Jaime, yo te quería comentar que yo fui una de las... Cuando asumí la gestión, yo tuve la... Partió de mí el hecho de visitar al Contralor, y están los registros seguramente en la Contraloría, en donde le pedí un equipo de acompañamiento para interpretar los vacíos que teníamos respecto a las trabas de la inversión. Me puso un equipo de acompañamiento, donde estuvo Edgar Cotrina y su gente, y frente a... digamos, hicimos la lectura conjunta del contrato, y frente a ello se genera esta carta el 12 de octubre del 2016. Es una carta que el mismo Contralor firma, no me lo firma un funcionario de tercera línea, me lo firma el mismo Contralor. ¿Y qué dice? Primero, ratifica la generalidad del contrato que no acota la tasa de interés, que no le pone límite a la tasa de interés. No me manda a caducar. No me observa nada. Y en segundo lugar, consulta... Me dice, consulta a Proinversión si los postores tuvieron acceso a los informes financieros. Hicimos la consulta a Proinversión, tenemos la carta donde Proinversión nos dice, los postores no tuvieron acceso a los informes financieros, que es lo que te está diciendo ahí el MEF. El famoso modelo financiero. El modelo económico financiero, que fue parte de estudios internos que hizo Proinversión, y que no formaron parte de las bases, y menos del contrato. Luego de corroborar con Proinversión que estos informes no estuvieron al alcance de los postores, nos recomienda, de ser negativa la respuesta señalada en el numeral precedente, negocia, no me dice evalúas y negocias, me dice negociar con el concesionario la tasa de cierre financiero, o su equivalente en cuota pago, o la cuota de pago trimestral. ¿Qué es lo que hemos hecho? Yo pude haberme ido de repente a ESAN o alguna entidad académica a ver el cálculo de la tasa a negociar, pero preferí hacerlo con un organismo internacional, justamente para blindar de cualquier duda, y lo hice con la CAF, porque la CAF no va a poner en prestigio su reputación de 19 países en el mundo. ¿Y la CAF qué dijo? Y la CAF emitió un informe donde nos hace el cálculo, nos da el margen de negociación, nos dice negocia hasta un máximo de 12 millones de cuota trimestral, frente a los 14 millones que nos pedía el concesionario, frente a los 8 millones que era lo del modelo teórico que no estuvo al alcance de los postores. Entonces ese era nuestro marco de negociación objetiva, que hemos respetado en todo momento, y que la Contraloría, obvio, no lo reconoce ni en sus informes. ¿Pero negociaron ustedes con...? Nosotros negociamos con Goldman Sachs, pero frente al tema de esta hipotética tasa de interés que nos pone, la tasa de interés de mercado que nos da la CAF, hubo una alternativa mejor, que era no pagar ningún tipo de interés para la etapa constructiva, para los intercalares, y cambiar la modalidad de pago. O sea, lo que se iba a pagar en diferido después del quinto año de construcción, porque siempre el riesgo de financiamiento ha sido del Estado, nunca ha sido del privado. El riesgo de financiamiento siguió siendo del Estado, solo que ahora el Estado cambiaba la modalidad de pago. Se iba a pagar conforme se avanzaran las obras. Esa es la diferencia, y nos ahorrábamos intereses a futuro. Pero ahí hay argumento del costo de oportunidad, que se pierde el costo de oportunidad. Bueno, pero cuando comparas, pues usa tu bono, tu tasa equivalente que usas para los bonos soberanos, que máximo puede ser 5 o 6%, y ahí de todas maneras sigues teniendo un ahorro. Claro. O sea, no hay forma. Sustentado numéricamente y siguiendo buenas clases de... Si el Estado tomara, hubiese tomado un préstamo para financiar, un préstamo por su cuenta, digamos, para financiar estas obras... Había un ahorro definitivamente igual para el Estado. Había un ahorro tremendo, porque hubiera sido al 5 o 6%. Así es. En cambio, en este contrato era al... Altísimo, pues 22%. 22%. Eso, ¿quién lo va a permitir? Y el Contralor nos regresa ese contrato, que tiene ese defecto. Gravísimo para la historia del Perú. Gravísimo, porque así ningún funcionario público, como tú dices, responsable, va a tratar de solucionar este gran problema en el que nos pone el Contralor, porque cualquier tasa de interés mañana va a ser cuestionada. No pago 22, pago 15%. Entonces, el Estado porero no podría decir, no, 15% no me gusta, anda a buscar un mejor crédito en el mercado. Regresa y me trae 12%. De repente cierro en 12% o no lo cierro. Vamos a suponer cuál es el problema del cierre financiero. Al no tener fecha límite de cierre financiero, el concesionario puede regresar todas las veces que quiere y decirme, mira, te he conseguido, tengo al acreedor, pero me quiere... La tasa de interés que me está cobrando es esta. Y a mí no me gusta. Regresa, pero el concesionario está cumpliendo. Y entonces puede regresar todas las veces que quiera hasta que me guste. Y ese era el problema. Y ese era el grave problema de no tener una fecha de cierre financiero que nosotros le hemos evitado a todas luces con la venta. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos.